Heredero de esta tendencia marginal y alternativa, pero capaz de gustar a todos los públicos, es Richard Corben. Un maestro del cómic moderno que ha sabido trenzar con su talento la originalidad creativa y el impacto visual con el viejo arte de la fantasía. ¿Cuál es el futuro de la fantasía? Su obra más conocida, Den, es una epopeya en la que la magia de la aventura confunde el pasado y el futuro en un presente eterno. Neverwhere es el escenario donde se dan la mano las grandes leyendas de la historia, la odisea, los nivelungos, el rey Arturo. Neverwhere es la patria y el paraíso de todos aquellos que aún disfrutan de ese placer llamado fantasía. Neverwhere es la patria y el paraíso de todos aquellos que aún disfrutan de ese placer. Neverwhere es la patria y el paraíso de todos ellos.